La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas denunció que en el último mes, a partir del 13 de mayo, se ha registrado una violencia preocupante en el Estado en cuanto a la agresión y brutalidad hacia las infancias y adolescencias en Chiapas con 13 asesinatos. Estamos ante una situación sin precedente, estamos viviendo una cantidad de asesinatos, homicidios y desapariciones a niñas, niños y adolescentes. Entonces, nos llama la atención la brutalidad con la que se están dando estos casos y esto todo en un clima de violencia que se ha estado construyendo desde el 2021. Comentaron que estos hechos van en aumento, pues a lo largo de este mes se concentran ya el 60% de los homicidios de infancias y adolescencias registradas durante el 2024, con mayor número de incidencias en las poblaciones de Ostrú, Chenaló, Panteló, Villaflores, Tila y San Cristóbal de las Casas. Pues hablando también de la situación de desplazamiento forzado, lo que demandan las poblaciones, pues es condiciones para el retorno seguro, pues necesitamos también en general un desarme de los diferentes grupos armados. Agregaron que esto llega con notas de suma gravedad en la que los niños y las niñas ya están en situaciones de asesinatos con gran brutalidad y que se deben atender las causas iniciales, como lo es la pobreza y el rezago educativo. Las cifras y estos asesinatos y heridos son por arma de fuego, entonces como la presencia también de armas en el Estado, pues está quitando la vida de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues son garantías de seguridad, de paz, para que quienes han sido desplazados de manera forzada puedan regresar a sus territorios y para quienes están en estos espacios, puntos de conflicto. Destacaron que el 65% de las víctimas de homicidio durante enfrentamientos y el 60% de las víctimas por lesiones de arma de fuego son hombres, con un rango de edad de 15 a 17 años, siendo 17 años la edad más frecuente. Hemos estado haciendo investigación alrededor del tema de reclutamiento, claramente no tenemos datos concretos por la situación en la que estamos viviendo, son estimaciones, pero sí consideramos que el reclutamiento va en aumento. Estos jóvenes, adolescentes, están siendo reclutados desde niños. Esto es un reclutamiento que viene de la mano de un primer enganchamiento, el tema de consumo de drogas, el tema de participación en grupos delictivos, esto pues va también engrosando filas en los grupos del crimen organizado. Aseguraron que la tensión y escalada de violencia armada por el control del poder político local pone en riesgo la vida de un aproximado de 200.000 niñas, niños y adolescentes en municipios como Acápetagua, Berriozábal, Chicomucelo, La Concordia, Oschuco, Panteló, Rincón Chamula, San Fernando, Simojovel y Tila. Y sentimos que la coordinación por parte de los gobiernos no ha sido la adecuada. Tenemos una situación muy grave, que es el silenciamiento de los gobiernos locales, regionales y federales, y este silenciamiento se da en una constante, opacando las denuncias de los centros de derechos humanos y de las comunidades que están en situación de riesgo. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.